¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la mini isla Coloso que hoy martes 19 ha salido. Pues esta isla donde pues vienen algunos dragoncitos como el dragón Empatía y el dragón Lealtad. Que bueno, pues van a servir para el evento Rescate al Dragón, para el dragón Caco, para el dragón Sopa de Macaco. También en este video pues vamos a hablar sobre la actualización, la 9.0 que por cierto el link de la descarga está en la descripción. Por si aún no tienes la versión 9.0 te lo estaré dejando en la descripción de este video para que te lo descargues e instales. No es necesario desinstalarse el Dragon City, sino que te vas al link de la descripción de este video, descargas la APK, la instalas, le das siguiente, siguiente y listo. Sin necesidad de desinstalar el Dragon City que tengas actualmente. Así que bueno, pues ya con eso tendrás la versión 9.0. Ahorita más adelantito, espérense unos cuantos minutos, que más adelantito pues vamos a hablar sobre los intercambios, los tradeos y pues todo ese desmadre. Que trataré de explicárselo lo más rápido posible porque la verdad es muy sencillo de explicar y no alargar tanto el video, la verdad. Así que bueno, pues vamos a quitar esto que tenemos por acá, vamos a quitar esto que tenemos por acá. Oferta, cofre, 800 monedas, 20 movimientos por 5 dólares. Pues la verdad, no, 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 no me interesa la verdad, no me interesa. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente el video pues hablando de los tradeos, de los intercambios para que no se me aburran, para que no se los hable hasta la parte final. Y vamos a hablarlo ahorita en el inicio de este video. No voy a hablar tanto, la verdad, sobre estos tradeos porque la verdad es demasiado fácil de entender. Así que no va a ser un video de 20 minutos o de 10 minutos, alargando bastante. Pero bueno, como están viendo ya alguien está haciendo un tradeo, un intercambio. Que bueno, pues yo tengo que darle 15 orbes del Dragon Dralls y pues yo voy a recibir 15 orbes del Dragon Mapache. Creo que así se llama el Dragon Mapache, ¿verdad? Creo. Si no, pues disculpen que no me sé todos los nombres de Dragon City porque son más de mil dragoncitos que hay. Pero bueno, pues la cosa es simple. Yo pues voy a recibir 15 orbes del Dragon Mapache, pero tengo que dar lo que serían 15 orbes del Dragon Dralls. A veces tienen que ponerse de acuerdo con los miembros de tu alianza porque a veces tú o alguien de tu alianza puede dar orbes que nadie quiere, la verdad. Es como que des del Dragon Destino. ¿Quién va a querer orbes del Dragon Destino? Solo que tu cuenta o sea que la cuenta de alguien sea a nivel bajo y quiera orbes del Dragon Destino. Pero que des, digamos, orbes del Dragon Destino y estés pidiendo orbes de un Dragon muy difícil, pues ahí nadie te va a aceptar, perdón, ese tradeo, ese trueque. Así que muy importante dar algo bueno para recibir algo bueno también. Así que bueno, pues como verán, solo tenemos 6 horas de tiempo de tradeo. Digamos que, bueno, aquí sale 5 horas 9 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que en 5 horas 9 minutos, pues el tradeo se va a cancelar, pero el jugador va a recibir las orbes, ¿verdad? O sea, como él ya estaba dando 15 orbes del Dragon Mapache, así que las 15 orbes no la va a perder en las 5 horas que faltan. Sino que como pues para no llenar el chat de la alianza de puro spam de tradeo, sino que se va a reiniciar. Y así sucesivamente. Espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Bueno, pues como verán, los trueques necesitan estas pócimas, estas pociones. Que bueno, pues voy a decir cómo se van a obtener. Es lo normal, es como las orbes Joker que se van a obtener mediante carreras de alianza. Mediante vayas avanzando en una determinada vuelta, pues te van a dar estas pociones, estas pócimas. Así que bueno, pues también si no me equivoco van a salir torneos. Pero claro, la rareza va variando porque hay de rareza heroica. Supongo que también van a estar dando esas pócimas de rareza heroica. Pero bueno, vamos a hacer ya lo que sería este trueque para que miren. Ahí está, confirmar trueque, orbes del Dragon Apache. Yo estaba diciendo mapache, en serio. Casi, casi latino, casi latino, sí. Bueno, el Dragon Drass, o sea, voy a entregar 15 del Drass y voy a obtener lo que serían 15 del Apache. Bueno, entonces vamos a darle a confirmar. Solo me va a quitar lo que sería una pócima, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahí está, perfecto. El trueque se ha realizado. Ahí está, trueque completado. Podemos ver, por supuesto, lo que sería la información del trueque. Ahí están, solicitados 15, dados 15. Bueno, perfecto. Ya hicimos un trueque. Ya parezco Rick Harrison de la casa de empeño del programa Karen History, ¿no? No sé si lo hayan visto, pero bueno. Pero nosotros también podemos hacer nuestros trueques. No solo esperar que alguien nos haga en alianza. Así que nosotros vamos directamente a lo que sería nuevo tradeo, nuevo trueque. Y aquí tenemos el trocadero. Aquí tenemos el trocadero. En la parte izquierda de arriba tenemos lo que serían las esencias. Es lo mismo, pócimas esencia. Yo le digo así, ¿vale? Tenemos las esencias que, como vuelvo a repetir, estas esencias se pueden conseguir mediante carreras. En islas, si no me equivoco. También se van a conseguir en torneos. Pero claro, va dependiendo la rareza. Digamos que la rareza heroica de esta esencia no se va a conseguir en un simple torneo. No. Va a ser en algo difícil, por supuesto, porque todo el mundo va a querer. Claramente, en la rareza heroica, aquí vemos claramente la cantidad que nos va a pedir por hacer esto. Como verán, necesitamos dos esencias heroicas para hacer intercambio, ¿va? Así que la rareza heroica, por el momento, no podemos. Veamos, en la rareza común, como lo estaba mencionando ahorita, que me han dado ahorita. Bueno, me han dado ahorita el apache, ¿verdad? Sí, me han dado el apache, perfecto. Entonces, digamos que yo quiero más del apache. Vamos a pedir 15 del apache, pero necesitamos dar de la misma rareza, por supuesto. No sé, como está mencionado, el dragón destino, va que nadie va a querer el dragón destino. Pero hay que hacerlo bien, chicos, hay que hacerlo bien. Den cosas buenas para recibir algo bueno a cambio. Así que quitamos al destino y vamos a poner al dragón chispa. Vamos a poner el dragón chispa. Claramente hay que tener la cantidad de 15 orbes, dependiendo la rareza. Como verán, no estamos pidiendo 15, así que necesitamos tener 15 orbes de algo que queramos dar. Me está pidiendo lo que serían dos pociones, ¿verdad? Sí, dos esencias, así que bueno, para hacer este tradeo, para hacer este trueque con alguien más, pues vamos a pagar lo que serían dos esencias, así que vamos a darle iniciando trueque. Ahí está. Y como verán, solo tenemos 6 horas. Como lo vuelvo a repetir, esto quiere decir que en 6 horas el trueque se cancela. Vuelves a recuperar tus 15 orbes del dragón que estés enviando. Y pues todo vuelve a la normalidad. Puedes volver a pedir esto, claramente es para que el chat de la alianza no se ponga puro spam de trueques y todo eso. Que va a parecer un pinche mercado negro, la verdad. Así que bueno, pues la verdad está fácil de explicarles. Está fácil, claramente de las esencias de las heroicas, legendarias, épicas, muy raras. Y raras también pueden hacer sus trueques, pero bueno, pues hay que hacerlo muy bien. En la descripción les estaré dejando el link, como vuelvo a repetir, en la descripción les estaré dejando el link de lo que sería esta actualización. Por si aún no ha salido la actualización, me preguntas, Joker, no tengo la actualización aún del trocadero, de los tradeos y todo esto. Pues en la descripción te dejo el link, pesa 100 megas si no me equivoco, unos 20 segundos, dependiendo tu internet. La descarga, eso me demoró a mí, creo que 15 segundos, ¿no? Entonces en la descripción les dejo lo que sería el link para que tengan ya el trocadero y hagan sus intercambios y sean unos mafiosos haciendo sus trueques. Bueno, pues espero que me hayan entendido toda la explicación que le di sobre los tradeos. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando por supuesto en este video, que bueno, pues ya casi más de 7 o 8 minutos si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre la isla, bueno, la mini isla Coloso, que bueno, pues hoy martes 19 ha salido, una mini isla de solo 3 días de duración. Vamos a empezar rápidamente con este tutorial, donde bueno, pues la verdad esta isla es la isla normal que necesitamos dinero para conseguir a los dragones. Sí, ya se los vengo diciendo rápidamente que para completar o para conseguir uno de los dos dragones hay que pagar dinero, ¿va? Hay que comprar monedas, mejor dicho, ¿no? A ver, vamos a quitar todo esto que tenemos por acá, el tutorial, perfecto. Aquí en pantalla tenemos lo que sería lo normal, el inicio, la mini isla Coloso, del 19 de marzo al 22 de marzo, puntos iniciales, 200 puntos iniciales, puntos por recolecta, son 600 cada 8 horas y en total de puntos son 5600, van 5600 puntos vamos a conseguir en total en estos 3 días, perdón, de la mini isla Coloso, donde el dragón Empatía, este dragón Empatía, viene costando 7000 monedas, ojo, 7000 monedas viene costando lo que sería este dragón Empatía, así que nos faltarían 1400 monedas extras para llegar, conseguir el dragón Empatía. Y el dragón Lealtá, el dragón Lealtá, este dragóncito, el dragón Lealtá, viene costando, el dragón Lealtá viene costando 8700 monedas, ojo, 8700 monedas viene costando el dragón Lealtá. Madre mía, creo que son más de 2000 monedas si no me equivoco, ¿verdad? 2500 monedas o algo así, quiero ver si hay oferta, bueno, es que también en el cine dragón, en el cine dragón, aquí en el cine dragón van a estar dando orbes y también van a estar dando movimientos de esta mini isla Colosos, ¿verdad? Así que, bueno, dije que van a estar, sí van a estar dando orbes, sí, ojo, me estoy confundiendo bastante, disculpe, van a estar dando orbes de los dragones que tenemos como el Lealtá, la Empatía, entre otros de los Leyenda de Deus, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que es Leyenda de Deus, que es que siempre me confundo con las historias de Dragon City, creo que es Leyenda de Deus que, por cierto, las skins, la skin del dragón Chen Long, del dragón Chen Long, le digo yo, porque, bueno, pues hace muchísima referencia al dragón Chen Long, a ver, Leyenda de Deus no es, es Reliquia de la Vida, me disculpo, es que siempre me confundo, lo que serían los de Reliquia de la Vida, pues van a estar dando en el cine dragón, donde, bueno, pues ya las skins ya salieron, están muy guapas, la verdad, entonces, pues también van a estar dando movimientos y también van a estar dando moneditas de esta mini isla colosa, así que ver los videos, por supuesto, del cine dragón, del cine estafa, como nosotros le decimos desde cair niño, ¿verdad? De cariñito. Ok, digamos, ¿qué más tenemos en este video? Pues hay ofertas, tenemos colección, colección Horás, échale un vistazo a la isla Puzzle de Sushi y al evento de cruce para conseguir estos dragones completan la sabrosa colección y obtendrás al dragón Horás como recompensa. El dragón Horás, si no me equivoco, salió en sobre de cartas, donde no lo pude conseguir, porque ya saben que mi suerte en el sobre de cartas es malísima, es pésima, ¿va? Entonces, pues hay que conseguir estos dragoncitos, donde ya estoy a nada de conseguir a uno más, porque ya conseguí el ojón en el video anterior, ya conseguí el dragón ojón y el dragón Nemoncio, pues el dragón Nemoncio, el dragón Nemoncio, el dragón Nemoncio. El dragón Nemoncio ahorita no está disponible en cruce. ¿Cuánto es que va a estar disponible en cruce? Del 20 al 23, o sea, mañana, pero raro que no aparezca que mañana va a estar disponible el dragón Nemo. No sé si sea un trollero social troll, como siempre, y cambien al dragón Nemo a último momento y pongan a otro más difícil, pero bueno. Aquí tenemos el evento Rescata a Kenny, misión de Rescata a Kenny. El Kenny está de vuelta y parece que ha vuelto a estar en peligro. Bueno, ha salido un video, pues ha salido un video donde se completa más la historia, por supuesto. Aquí tenemos, por supuesto, la Isla Coloso, Cinedragón, torneos, cofres de las arenas, también lo que serían cofres de cruces y cofres de eclosiones o batallas en las ligas. Bueno, la cosa es que en los cofres de la arboleda de la alianza van a estar dando, por supuesto, también orbes de la reliquia y la vida. Casi vuelvo a decir leyenda de deos, que me estoy confundiendo bastante. Bueno, vamos a ver lo que sería el evento Sushi que tenemos por acá y porque solo tengo movimiento. Bueno, aquí tenemos lo que serían las recompensas, que bueno, pues ahí tenemos al Sumo, el Dragón Unijiri. Bueno, tengo cinco movimientos más que estaba haciendo batallas. Recaudo comida, 250 mil, gana batallas en las pruebas, que son dos. Y no tengo actualmente, sí, no tengo actualmente batallas en las pruebas, pues diría que no tengo, ¿verdad? No, no tengo. Bueno, sí tengo y son dos, son dos, dos, dos. Así que vamos a hacer este primer combate. Vamos a ir al combate para ir ganando moneditas y creo que ahorita vamos a conseguir el Dragoncito, que solo me faltan pocos movimientos. Ponemos esto en modo automático, chicos. No olviden darle me gusta, que se les agradece bastante a las personas que le dan like a los videos, se les agradece bastante, ¿no? Así que bueno, pues me hace crítico, pues yo también te hago crítico, Dragon Petróleo, ¿no? Tenemos el primer combate listo. A ver, el siguiente combate, ¿cuánto tiempo es? Uff, 15, 15 gemas, ¿no? Pues madre mía. ¿Saben cuál es lo bueno de esta isla Sushi? Lo bueno de esta isla Sushi es que para saltar las misiones solo es una gema. Antes eran tres gemas y así que está muy bien, la verdad. Ahora sí están haciendo las cosas bien en las islas Puzzles y también estoy diciendo que en las islas Puzzles están fáciles, la verdad. Bueno, pues solo me faltan 18 de este Dragon Temporas ya para conseguirlo. Ya estoy a nada, también me considero el Neo Hanzo, que no lo tengo. Así que bueno, pues esta belleza del Dragon Neo Hanzo. Muy buen diseño, la verdad, el Neo Hanzo. Así que bueno, pues nivel 9 de la isla Puzzle, como estaba mencionando, ayer estaba jugando. A ver, vamos a hacer esta por acá para que todos se recojan automáticamente. Ya solo me faltan cuatro. Tengo seis movimientos y lo malo, lo malo es que no estoy notando que haya de ese mismo color para el Dragon Temporas, ¿no? Sí, eso es lo malo, eso es lo malo. Ok, vamos a hacer combinaciones. A ver, a ver, ¿de qué combinaciones hago entonces? ¿Si puedo hacer de esta? No, no puedo hacer de esta porque no está en la misma línea. Ok, se comienza y no estoy viendo que no haya del mismo color. Ahí tenemos apenas dos que hayan. Es que como he utilizado la estrellita potenciada, pues ahí está el peo, ¿no? Ok, vamos a potenciar este. Por ahí tenemos, por ahí tenemos, por ahí tenemos. Me faltan tres. Y me quedan tres movimientos. Ojo, me quedan tres movimientos. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a potenciar este para que se vaya toda la línea. Me faltan dos. Y ahora sí, listo. Ya hemos conseguido al Dragon Temporas. A este ojón que tenemos por acá. No sé qué comida sea, la verdad. Madre mía, mira cómo se sacrifica el mismo, ¿no? Se está sacrificando el mismo porque saben que se lo van a comer. Está calentando. Es que hace mucho frío y se está calentando el dragoncito, ¿no? En la olla, en la cazuela, como quieran decirle, en la taza, ¿no? No sé cómo le dicen. Es que en diferentes países se le dice diferente a esto, ¿no? Olla, cazuela, no sé. Aquí en Nicaragua le decimos las dos formas. Bueno, se le dice de todo, ¿va? Bueno, pues el dragoncito conseguido, Dragon Tempura conseguido. Bueno, vamos por el dragón Onigiri. 950 para el dragón Onigiri. Madre mía. A ver, dragón Onigiri, dragón Onigiri. Vamos a ver. Ya solo me faltan 449 y 949, perdón, y 946. Madre mía, madre mía. A ver, emisiones que tenemos por acá, emisiones. Hmm, emisiones. Está difícil, la verdad. Está difícil. Bueno, pues voy a hacer unos combates en la arena Maestros Eléctricos, que estoy en el top 300. La verdad, no subo tanto en estas arenas, la verdad. Ya en mi cuenta peque, pues en mi cuenta peque sí subo más en las arenas que digamos que en mi cuenta grande, ¿va? Así que, bueno, pues voy a hacer unos cuantos combates aquí en las arenas. Bueno, pues me ha quitado 12 copas. No había notado esto. No sé si en el inicio, pues me quitaron 12 copas. Pero bueno, pues vamos a abrir el cofre que tengo otro disponible, si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues aquí tenemos los dragones clarividencia, dragon razón, dragon virtud, que están dando en los cofres. Aparte, tengo, bueno, no tan bueno el cofre que digamos, ¿va? No tan bueno, pues ahí tengo el siguiente cofre. Vamos a ver, Blue Demon, Blue Demon. Vamos a atacar a Martín, que tiene a su Durian a 55, vaquero de 55, el Drone. Gran corazón al 70. El problema aquí es que vamos a hacerle crítico al Durian. Es que necesitamos un elemento puro. A ver, mejor vamos a utilizar el sagrado que tiene más vida. Es que me la va a hacer crítico con el pinche Durian. Ahorita estoy viendo eso, hay que hacer las cosas bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a utilizar mejor todavía al Desmo. Como va, seguimos utilizando al Desmo. Vamos a atacar a Martín. Vamos a ver qué tal se nos va en este combate con Martín, 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 que tenemos por acá. A ver, ¿cuánto baño yo? ¿Cuánto baño? 51.000. Bueno, vamos a darle crítico entonces con el topazio. Vamos a darle crítico. Creo que lo derrota un golpe. Ahí está. Derroteado de un golpe. Me hace crítico, 176.000. Madre mía, Willy. Madre mía. Vamos a utilizar entonces a mi pirotécnico. Yo creo que no me la hace crítico. Si no me equivoco, no me la hace crítico, ¿verdad? No, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Combate ganado. Diría yo, se ha quedado un golpe, ¿en serio? Ok, sería el vaquero. El vaquero me puede hacer crítico. Sí, el vaquero me hace crítico con bélico. Vamos a arriesgarnos. Creo que no me ha derrotado de un golpe el vaquero, ¿verdad? Creo que no me ha derrotado de un golpe. Y sí me lo ha derrotado de un golpe. Es que yo siempre torpe, torpe el Joker arriesgándose, pensando que no me va a derrotar de un golpe. Y sí me ha derrotado de un golpe. Bueno, pues, combate ganado. Me han derrotado al pirotécnico. Muy bien. De nuevo tenemos otra vez a Martín. Madre mía, Martín. De nuevo tú, Martín. Martín. Bueno, vamos a vengarnos de Martín para que no perdamos ningún dragón. Vamos a vengarnos de Martín, que no quiero perder ningún dragón. En esta ocasión he comenzado yo. Así que ahorita tenemos una buena diferencia que digamos, ¿no? Bueno, ahí está. Doscientos humildes críticos. Madre mía, ahí tenemos otro problema. ¿Qué otro problema de que haya comenzado yo? Que su dragón, Gran Corazón, me hace crítico. Ok, vamos a atacar mejor con el Deathbloom. No lo vamos a sacrificar. Creo que no me hace crítico, ¿verdad? No, creo que no me hace crítico. Pero bueno, le damos 48 mil. Ni tanto, la verdad. Ni tanto que digamos. Ok, utilicemos ahora lo que sería a mi pirotécnico. 108 mil. Me hace... Bueno, ahora sí creo que su dragón vaquero no me va a derrotar. Pero yo sí te voy a hacer crítico también, cabrón. Yo sí te voy a hacer un chingo de crítico. 190 mil de crítico. Y ahora sí, hemos jugado bien. No hemos perdido ningún dragoncito. Eso es bueno, la verdad. Eso es bueno. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Jackie Sam. Madre mía, el Dragon Park al 70. Boba Lejón al 70. Y el Altacuna al 70. Uno de mis dragones de rareza legendaria. El Altacuna que más me gusta. Y es uno de mis favoritos de rareza legendaria. Ojo. Otra es Martín. Ya no Martín. Y Jackie Sam. No, eso es un sacrificio. La verdad. Así que no. Ya voy a dejar eso tal cual por ahí. Bueno, también voy a dejar por aquí el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Espero que les haya gustado mi explicación rápida del tradeo. De todo eso, la verdad. Estoy haciendo el video temprano. Son las 8 de la mañana. Así que bueno, pues no olviden darle like. Suscribirse al canal. Darle like. Que lo mencioné como varias veces. Pero bueno, pues es muy importante darle like al video. Se les agradece bastante. En la descripción, mis redes sociales. Twitter, Instagram y mi página de Facebook. Que ya mi página de Facebook está muy activa. Así que vayan a darle like a mi página de Facebook. Que ahí está el sorteo. Que este jueves 21 termine el sorteo por 4 huchas cerditos. Chicos, 4 huchas cerditos. Nos vemos hasta el próximo video, guapos. Chao, chao.